Buenos días mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más al canal. Empiezo hidratando mi garganta con una infusión de arándanos que realmente es súper súper rica. La endulcé con un poquito de miel de agave y sabe espectacular. Vamos a empezar a hacer ese look que está súper 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 archimega de moda que es el look de los ojos alargados, como en inglés se le llama, el foxy look. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es que voy a sellar un poquito mi rostro porque ya saben que yo tengo la piel oleosa y para eso voy a estar usando este producto de aquí que es un producto coreano. Es el Innisfree No Seam Mineral Powder. Aquí está. Está hecho a base de menta. La trituraron, la pulverizaron. Y esto va a ser, es un polvito blanco, es un polvito translúcido. No sé si se vaya a ver en la cámara. Ahorita lo vamos a tomar. Ahí está. Y lo vamos a poner en las partes donde soy oleosa, que viene siendo el lado de mi frente. Y lo que va a hacer esto es que va a absorber la grasita que paro botando durante el día. La va a absorber para que no me vea grasudita. Solamente lo voy a poner en las áreas donde obviamente me sale mucho más grasita, que viene siendo el lado de los pómulos, la nariz y la frente. Eso es todo. Aquí está. Muy bueno. El enlace, si lo desean comprar, se los voy a dejar en la caja de descripción. Ya saben que la mayoría de los productos coreanos los compro a través de Amazon. Vamos ahora a pasar. El día de hoy no voy a poner ningún tipo de base, así que va a ser un look sin base. Simplemente me voy a enfocar en los ojos, que son esos ojos divinos que se ven súper alargados y muy, pero muy bonitos. Vamos a pasar ahora sí con el segundo paso. Bien, voy a agarrar mi paleta de Revolution Makeup. Es esta de aquí que me encanta. Es la Pro HD. Vienen 35 colores y son 35 colores mates. Me encanta. La paleta se llama Innovation y la compré en la tienda TJ Maxx por el precio de $6.99. El precio me pareció espectacular, así que ni bien la vi, me encantaron los colores porque me encantan a mí los colores en tonos rosados. Y dije, bueno, no tengo colores mates, siempre tengo colores satinados y dije, bueno, vamos a comprarla porque me gustan los colores. Ahora sí, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar, voy a agarrar este colorcito de aquí. Como un color vino, un color, este, uvita. Y lo voy a poner en mi brochita, lo voy a poner en todo mi párpado. Vamos primero a empezar por la cuenca. Como ustedes pueden ver, pigmenta muy bien. Y con lo que me quedó en la brocha, lo voy a pasar a poner en todo mi párpado. Bien, una vez que ya pusimos las sombras en los ojitos, enfocamos bastante en lo que viene siendo la cuenca y lo que quedó lo pusimos en el resto de nuestros ojos. Voy a estar agarrando un color marrón y esta vez voy a estar agarrando este cafecito de aquí, un marroncito muy bonito. Y qué es lo que voy a hacer, voy a ayudarme de una tarjetita, voy a ayudarme de una brochita chiquita también. Y mi tarjetita, voy a agarrar la sombra marrón que había escogido. Y qué vamos a hacer, vamos a hacer como un wing, una colita. Me voy a acercar a la cámara. Vamos a poner esa colita. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ahí. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es difuminar este color. Bien, una vez que ya pasamos a difuminar el color marrón, voy a estar agarrando mi delineador, el Master Precise de Maybelline en color negro. Es un plumón. Ahí está. Es de punta larga, me encanta de punta larga. Ya saben ustedes que hay en forma de plumón, en forma larga, la puntita más cortita, líquidos, etcétera, etcétera. Según la fórmula, como ustedes se sientan mucho más cómoda, es que vamos a hacer este look de aquí. Acá lo que vamos a hacer, vamos a hacer un delineado en todo el ojo. De esta manera. ¿Ok? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer otra colita en la parte de aquí adentro. Voy a poner mi plumón de forma angular. Ok, chicas, me encontré otro delineador. Ya mi otro delineador se estaba secando de la puntita, ya no estaba pintando. Y me encontré este de la marca Illamasqua, que me vino en la bolsita de Ipsy. Así que lo vamos a estar estrenando el día de hoy. Vamos a ver. Ok. También es estilo plumón. Como pueden ver, la puntita no es tan larga como la otra, pero vamos a ver. Ok, vamos a empezar a hacer... Me voy a acercar a la cámara. Y, como les decía, vamos a poner el plumón en forma angular. Conectamos con la parte de arriba. Y luego vamos a formar un triangulito. Una vez que ya hicimos el piquito, vamos a formar el triangulito, una línea recta. Ahí, ahí formamos el piquito. Ok. Eso es todo lo que vamos a hacer... Esto es todo lo que vamos a hacer para el ojo. Ahora, vamos a ir para el otro lado para hacerlo de nuevo. Hicimos nuestro delineado normal, como siempre hacemos, de ojo de gato. Y ahora vamos a sacar la polita nuevamente. El plumón en forma angular. Ok. Conectamos con la parte de arriba. Y ya tenemos el piquito. Si lo queremos sacar un poquito más. Y ahora sí, una línea recta. Ahí está. Vamos a hacer el piquito un poquito más larguito. Ahí. Y vamos a rellenar. Ahí está. Vieron que el ojo se ve mucho más alargado, como más almendrado. Eso es lo que queremos. Vamos a regresar a una brocha con el color marrón que habíamos puesto en la parte de aquí arriba. Y vamos a conectar la parte de abajo con la parte de arriba. Pero no vamos a cerrarlo. No vamos a llegar hasta acá. Sino que solamente el comienzo hasta afuera. De esta manera. Ok. Vamos ahora a poner máscara a las pestañas. Y voy a estar usando esta de aquí, de la marca Collection, la Voluminizing Waterproof Mascara. Yo ya ricé mis pestañas. Y voy a llevar la máscara. Voy a enfocarla en la esquina de mi ojo. Ahí. Lo mismo voy a hacer del otro ojo. No voy a poner máscara en la parte de abajo porque lo que hace cuando uno pone máscara en la parte de abajo, agranda el ojo. Y esta vez lo queremos estilo como zorrito, como lobito, que es así como estilo gato, almendrado. Ok. Así que ahí está. Vamos a pasar ahora con el lado de los cachetes. Y voy a estar usando... Primero voy a estar usando mi blush de Tarte. Este es en el color Shima and Shake. Es un color marroncito, bronceadito, súper bonito. Y lo vamos a poner en nuestros cacheticos. Voy a estar usando esta brocha de Elf Complexion Brush. Y lo voy a llevar en mis cachetes. Bien. Una vez que ya pusimos nuestro blush. Ahí está. Quedó súper bonito. Voy a estar usando este iluminador de la marca Milani. Está súper bonito. Es uno de los que he comprado último en la tienda TJ Maxx. Me costó $2.99. Pero si tú te vas a la farmacia, cuesta $10 dólares este iluminador de aquí. Así que por $2.99, realmente cuando lo vi, dije, vente para acá. Vienen tres colores súper, súper divinos. Y yo voy a estar mezclando los tres colores. Y lo voy a poner en los puntos altos de mis cachetes. ¡Uh, bonito! Miren. Ahí está. Miren ese glow súper espectacular que deja. Me encanta. Y ahora sí, vamos a pasar para el lado de nuestras cejas. Voy a estar usando esta máscara de NYX. Que es especialmente para las cejas. No para las pestañas, para las cejas. Este es en el color expreso. Aquí está la brochita. Y simplemente le voy a poner porque las quiero usar como un gelcito. Para que mis pestañas no estén así. ¿Vieron? Está caída más caída. Entonces lo que vamos a hacer es que las vamos a parar. Para que se vean ordenaditas. Ahí está. Entonces este gelcito lo que va a hacer es que me va a ayudar a mantenerlas peinaditas. Ahora sí, vamos para el lado de los labios. Ok, para mis labiales tengo dos opciones. Tengo, me fui a la farmacia la semana pasada y compré este labial de aquí de la marca Wet n Wild que me encanta. Está súper bonito. Se llama Pinky Ring. Y miren por favor, el empaque está súper bonito. Y me encantan estos labios aquí en medio de donde se abre. Ahí está. Y este es el color de labial que es súper, súper, súper bonito. Me fascina. Vamos a ponerlo en la base de nuestros labios. Es súper cremosito y ustedes pueden ver que de alguna pigmenta súper. Miren. Queda muy pero muy bonito. Ahí están. Miren estos ojos, me encantan. Y creo que me voy a quedar con este color. Me encanta, me fascina. Y mi segunda opción era este de aquí. Era el de Anastasia. Pero me quedo con el de Wet n Wild. Me encanta cómo es que se ve. Voy a pasar a desatarme mis trencitas y les muestro el look final. Miren, los estoy acompañando con estos aretitos. Están súper bonitos. Estos los compré en una tienda de descuento. Me costaron creo que $4.99. Y ahora sí, por supuesto, no nos podemos ir sin perfumito. Vamos a estar usando este de Marc Jacob Honey. Me encanta. El empaque es súper, súper, súper divino. Ahí está. Y vamos, por supuesto, a echarnos. Es que de alguna sale y huele súper rico. Ahí está. Lo que queda de nuestras manos lo pongo sobre mi cabello. Y chicas, aquí tienen este look. El foxy look. Que les traje el día de hoy. Que hace que tu ojo se vea súper más alargadito. Y súper, súper bonito. Es como así el maquillaje estilo egipcio. Me encanta. Y chicas, espero que les haya gustado mucho el maquillaje del día de hoy. No se olviden de suscribirse al canal. Déjame un comentario en la parte de abajo. Y no te olvides de regalarme un me gusta. Nos vemos hasta otro videíto. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video